A, B, B, Paz Porque me gusta, porque lo siento Porque mi vida es el baloncesto Porque estoy harto de estar abajo Porque yo quiero ir mucho más lejos Llega la hora, llega el momento De coger al toro por los cuernos La cancha grita, la cancha sueña Y todos vamos a sudar la camiseta A, B, B, Paz Este partido lo vamos a ganar A, B, B, Paz Todos juntos, todos juntos A, B, B, Paz Este partido lo vamos a ganar A, B, B, Paz Pinto, Pinto vencerá Esta vez no te vas a librar de mi gran puntería Mi círculo vital Esta vez no, no te escaparás Esta vez te la voy a colar El toro que viene, el toro que va Y nunca sabes por dónde te va a entrar Cógeme si puedes, agárrate de mí Yo soy el torito que te hará sufrir Y voy por el cielo Como Superman Y siento que nadie, que nadie Me puede parar A, B, B, Paz Este partido lo vamos a ganar A, B, B, Paz Todos juntos, todos juntos A, B, B, Paz Este partido lo vamos a ganar A, B, B, Paz Pinto, Pinto vencerá A, B, B, Paz A, B, B, Paz A, B, B, Paz Este partido lo vamos a ganar A, B, B, Paz Todos juntos, todos juntos A, B, B, Paz Este partido lo vamos a ganar A, B, B, Paz Pinto, Pinto vencerá Pinto vencerá En medio, en medio Te pierdas yo Vencerá Digo Saco, saco Vas, vas Vas, vas Arriba, vas Arriba, vas arriba Vas, vas, vas arriba Vamos ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fueron! ¡Fueron! Romper por el centro Romper por el centro Para que ya hay quien hace la ayuda y que ya va a ver ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vas! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, plas, plas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!